Hola que tal, hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro gameplay de Wii U Gameplays y seguimos con LEGO City Undercover. Pues bueno, vamos a continuar la partida donde la habíamos dejado. Bueno, si os fijáis, estoy a un 0,7% con una hora de juego. Aproximadamente llevo una hora de juego. ¿Quieres cargar la partida? Pues le decimos que sí, ¿no? Vamos a ello. Bueno, pues en el gameplay anterior hemos hecho la primera misión, por llamarlo de alguna manera, que trataba de pillar a tres payasos que habían robado un banco, el banco de LEGO City. Y bueno, a uno lo tuve que perseguir en coche, a otro lo tuve que pillar en un jardín que se había escondido. Y el siguiente estaba en un carguero. Tuve que entrar en ese carguero con una grúa y perseguirlo y luego arrestarlo, ¿no? Bueno, a partir de ahí salvé el progreso y bueno, creo que voy a aparecer en la comisaría. No lo visteis en vídeo, pero le di a la opción de volver a comisaría, así que empezaré desde ahí, ¿no? Bueno. Capítulo 2. El pasado nunca queda atrás. Vale, ¿qué tengo que hacer ahora? Bueno, me están haciendo una videollamada, así que voy a darle. Es el jefe. ¿Has ido ya a esos payasos o qué? Sí, jefe. Pues entonces ve a poner orden en el puente de la bahía Oborn, con la que tienen montados los novatos. Dudo mucho que vayas a empeorar las cosas. Bueno, pues vamos allí. Buen trabajo. Menos mal que detuvimos a los payasos atracadores. Si no, se habría armado un buen circo mediático. ¿Un circo mediático? ¿Cómo iban de payasos? Pues eso. Un circo mediático. ¿Pero me oyes? Bueno, vamos a ver. Tengo que coger un vehículo, ¿no? Para llegar hasta allí. Pero claro, aquí no lo tengo. Entonces tengo que parar un vehículo por la calle. Pues bueno, vamos a ver qué vehículo paramos. ¿Este coche? Es una emergencia. Venga, tengo que tirar. A ver... Por aquí. Uy, qué mierda de coche, por favor. Bueno, creo que voy a intentar cambiar de vehículo porque con este si no, no llego. A ver, voy a coger este deportivo. Ah, frena, frena. Venga. Lo siento, es una misión oficial. Lo siento, es una misión oficial. Bueno, este creo que ya es un poco mejor. Bueno, pues llegamos. A ver qué tenemos que hacer aquí. ¿Sabes conducir, verdad? ¡Tienes que ayudarme! Tranquilo, tú, izquierda y adelante Tú, atrás y a la derecha Tú, a la izquierda, luego a la derecha Y luego un poco a la izquierda Tú, sigue así, me gusta Oiga, señora, necesito su coche ¡Natalia! Bueno, Misión Imposible 2 al canto La escena de los dos coches corriendo Y se van a estrellar por el precipicio Hay referencias continuas a películas, ¿eh? ¡Has destrozado mi coche! ¿No tenías bastante con arruinarme la vida? Estás igual que como te recordaba No me vengas con esas Tuve que cambiar de identidad por tu culpa Si hasta tuve que teñirme el pelo ¿Antes no eras rubia? ¿Serás? Voy a despedirme de mi padre Y luego me largaré de Lego City ¿Volveré a verte? ¡No! ¿Qué ha pasado con el atasco, Chase? Ah, nada, un vehículo fuera de control Tranquila, ya está Vale Pero necesito un coche nuevo He perdido el mío Bueno, en realidad no era mío Sin problema Frank pierde dos a la semana Tenemos un depósito de vehículos Cerca de un restaurante que está al norte Aunque hace tiempo que está fuera de servicio ¿Y quieres que lo arregle yo? Aprende rápido, Chase Construye el depósito de vehículos Del restaurante de Ford Meadows Bueno, pues vamos a ello Eh, hola ¿Sabe algo del antiguo depósito de vehículos? Ahora no estoy para historias Mira los surtidores Están hechos polvo Y sin surtidores No hay clientes Menos mal que sobrevivimos Gracias a nuestra famosa tarta De huevos encurtidos Si arreglas los surtidores Te recompensaré Pues venga Pues vamos a arreglarlo, ¿no? Posamos la tecla Vamos a arreglar los surtidores Se acabó Estoy arruinado Lo has conseguido Has salvado el restaurante ¿Qué puedo ofrecerte? ¿Un helado? ¿Un perrito caliente? ¿Un perrito caliente helado? Ah, chico No se me ocurre nada más Ah, ya sé Te daré este super ladrillo Podrás usarlo Para arreglar el depósito de vehículos Y me parece Que hay otro super ladrillo Por aquí Bueno, ya tenemos un super ladrillo Y aquí Podemos investigar Con el Gamepad La pista hacia el otro super ladrillo Entonces Chase McCain Saca el dispositivo Y vamos investigando Aquí Otro super ladrillo Bueno Que tengo 11.461 super ladrillos Bueno, pues ahora tenemos que venir aquí Y usarlos Depósito De vehículos Cuesta 8.000 super ladrillos Pues vamos a construirlos, ¿no? He desbloqueado He desbloqueado las super construcciones Super construcciones construidas 1 de 65 El depósito de vehículos El coche patrulla Ladrillos dorados Bueno Pues parece ser que hay un montón De super construcciones Que tengo que ir Construyendo Con los super ladrillos Puedes usar los depósitos de vehículos Para pedir vehículos nuevos ¿Vale? Pues vamos a pedirlo Vale Ahora en el Gamepad Me está saliendo una serie de opciones Que hice desde aquí Puedes conseguir vehículos Para utilizarlos en Lego City Vehículos de emergencia Un coche de patrulla Vale, bueno El único que puedo pedir Es el coche de patrulla Pero me sale una moto Me sale también un camión Un turismo descapotable Una furgoneta Un deportivo ¿Vale? La moto Cojo el coche de patrulla Que es el único que puedo pedir Ahora Toca uno de los iconos De vehículos Que aparecen en el cuadro Y pulsa A Para utilizarlo Pues bueno Pues pulso A Vehículos de emergencia Ah, vale Aquí me permite cambiarle el color O sea El color base Que es el blanco O lo puedo poner en negro Bueno, lo voy a dejar en el color base ¿No? ¿Qué colores hay por aquí? Bueno, son un multitud de colores Pero lo voy a dejar En blanco El base Y aquí nos llega el vehículo Qué rapidez Bueno Oye, Chase Tengo otro asunto para ti Hay ladrones atrincherados En lo alto del edificio De la televisión De Lego City Y nuestros agentes No pueden llegar Hasta ellos ¿Y yo qué hago? Que yo sepa No puedo volar Sí Pero mi tío Duke Es sheriff En el parque nacional Blue Bell Y tiene algunas pistolas gancho antiguas Vienen muy bien para escalar Y también para caerse Por eso las dejamos de usar ¿Verdad? Bueno Si no te ves capaz del todo Claro que sí Genial Le diré a mi tío Que vas de camino Bueno Pues vamos a por esas pistolas gancho Que el camino Ya lo tengo aquí marcado Es por aquí Bueno Si observáis aquí puedo Salirme completamente De la ruta Bueno Realmente es un mundo abierto Puedes hacer lo que quieras ¿No? Tiene ciertas limitaciones Hay zonas de carga y tal Pero Es un Un mundo abierto Un sandbox Vale Aquí hay otra super construcción He descubierto Una nueva super construcción ¿Y qué es lo que puedo hacer aquí? Busco más ladrillos Para poder comprar Esta super construcción Vale Otro depósito de vehículos Pero me pide 8.000 Y no tengo Porque solamente Tengo 3.461 Así que Pues ahora no puedo hacer nada Bueno Bueno Pues a ver si consigo esa pistola gancho Que me dicen Uy una ardilla levo Disculpe Disculpe Soy Chase Creo que Ellie le ha dicho que venía Si Eso dijo Encantado de conocerte Chase Soy Duke Huckleberry Y lo sé todo sobre ti Perdón por sacar el tema Sé que cometiste un error Pero mandarte al exilio fue demasiado Sobre todo porque tú conseguiste que el testigo declarase Sí, bueno De los errores se aprende No volveré a hacer ninguna estupidez Pues va por mal camino ¿Estás bien? Sí, bien ¿Tiene alguna pistola gancho a mano? Claro Aquí tienes uno de esos cachivaches Que no sirven para nada Estos chismes no me han servido Para atrapar a la vieja Bessie ¿Eh? Una perca Gris Así de grande Y la pesca a las ardillas ¿Qué? Nada Bueno, tengo que irme Tengo que detener a unos ladrones Claro Buena suerte con la pistola gancho Primero hay que pillarles el tranquillo ¡Oh! Bueno, pues ya tengo la pistola gancho Otro objeto más para utilizarla Vamos a ver Puedes usar los puntos de enganche azules Para llegar a zonas más elevadas ¿Vale? Pantean pulsado I para activar el visor Oye Chase, tenemos un problema Ya decía yo que todo iba demasiado bien ¿Qué pasa? Nos llegan informes contradictorios sobre el lugar en el que están los ladrones ahora El jefe ha mandado una patrulla a pie para buscarlos Pero tú puedes ser más rápido Si consigues llegar a lo alto de la hamburguesería que he señalado en el mapa Podré usar el escáner para ver en qué edificio están, ¿verdad? Exacto Buena suerte Chase Bueno, pues vamos a ello ¿Esto qué es lo que es? Bueno Hay que conseguir mucho super ladrillo Se puede destruir casi todo Es increíble Bueno, por aquí de momento no puedo entrar Voy a ver si consigo atrapar a esos ladrones A ver, por aquí creo que puedo hacer el... Bueno, de momento no tengo habilidades Así que poco puedo hacer Podré escalar por aquí Mira, aquí voy a probar el gancho ¿Cómo va esto? Que no me aclaro A ver ¿Me puedo engancharlo aquí? A ver si es que me tengo... Ah, vale Ahora es que me tengo que poner justo debajo Vale Bueno, pues ya he conseguido Más piezas de... Más super piezas de eco Y vamos a coger el coche Vale Este coche tiene turbo Para meter el turbo Hay que pulsar... ¡Uy! El botón I Y se va gastando Vale, se me ha gastado el turbo Y se va rellenando Caray, pero es bastante incontrolable el coche así ¿No? ¿Qué pasa? Bueno, es un turbo limitado en el tiempo, dura un tiempo prudencial y se recarga rápido, la verdad. Así puedes llegar antes a los destinos. Bueno, como podéis ver, la verdad es que la ciudad es enorme, o sea, es bastante grande. Lo único es que cuando entras en una zona para misión o algo, pues sí hace una carga de zona, pero la ciudad en sí es enorme. Vale, vamos a ver, por aquí puedo entrar. Caray, hasta ahí tengo que llegar. Vale, utiliza el escáner de delincuentes, vale. Me voy a bajar del coche y me voy enganchando para subir hasta ahí arriba. Pues listo, pues bueno, he llegado aquí y ya veo los edificios esos que tengo que escanear. Y aquí saco el escáner. Bueno, veamos dónde os escondéis, listillos. Vamos a verlo. Tendrá que estar... Caray, están arriba del todo. Ahí están. Se van a enterar de lo que es caída libre. Será mejor que me deje de chistes fáciles. Bueno, tengo que llegar hasta arriba del toro, ¿eh? Pero voy a subir a lo alto del edificio que está al lado. Desde allí podré saltar al otro edificio y pillarlos por sorpresa. Como no calcule bien, iré directo al hospital. Pues la comida allí es deliciosa, Chase. Bueno, para bajar las escaleras, ¿cómo lo hago? A ver, ¿y el coche? ¿Qué tenía yo aquí? ¿Y mi coche? Ya he perdido mi coche. Bueno, me lo habrán robado, ¿no? Bueno, tengo que bajar por aquí para encaramarme a ese edificio. Uy, un kiosco. Bueno, pues venga, aquí tenemos que empezar a usar el gancho. Misión especial 1. Unos atracos de nada. Música Menos mal que no tengo vértigo ni ninguna otra retícula fobia Vale, ya sabemos que no tiene fobia, solamente a los loros franceses Ya no estoy muy en forma, me va a dar algo Tiene que haber alguna forma de llegar a ese edificio Vale, me están diciendo ahora que persiga a los ladrones por lo alto de los edificios Bueno, pues no es ellos A ver, tenemos que ir escalando La pistola gancho mola Vale, ahora estoy un poco mareado Vale, por esas cornisas azules y blancas me puedo desplazar así Agazapadillo Vale, y esto lo tengo que reconstruir Para hacer un saltito de estos de cámara éstica Y ahora que más ¿Qué tengo que hacer ahora? A ver Bueno, voy a destruir esto Voy a destruir esto a ver si Puedo construir algo aquí Vale, aquí Con todo lo que he roto Construyo algo que va a ser ¿El qué? Camina sobre la catapulta para activarla La leche Pues venga, pues tengo que ir corriendo a por todos Bueno, el primero El primero listo Bueno, a ver Los demás ¿Cómo van por aquí? Bueno, pues la verdad es que no se le da mal Oh, me he extracutado He perdido Uno de vida Y otro Bueno, pues vamos a seguir cazando ladrones Y aquí tengo el tercero Ahora ya van tres Solo queda el cabecilla A ver Tengo que tirar por aquí ¡Alto! Oh ¿Qué va a hacer? ¡Loco! Ese parece un poco duro de pelar Oh Me he caído Vale Vale No he calculado bien El salto a la cuerda Vale Aquí tengo que pulsar muchas veces El botón B Ahora he tirado por aquí Pues no Pues no, por aquí no Vale, aquí lo tengo Ahí va Ahora que hago Veo al que parece ser el líder De la banda de ladrones Parece que está saludando a alguien Vale Ya estoy viendo que me tengo que engancharle al helicóptero ¿Eso es lo mejor que sabes hacer? ¡Ah! ¿Por qué abriría la boca? Un momento Un agente de policía de Lego City acaba de entrar en acción Todo indica que la persecución acabará en detención Conrad Peters en directo para las noticias de Canal K ¿Qué se me escapa? ¡Venga ya! ¡Ríndete! ¡Ríndete! Bueno, estas escenas cuando cogeis pis a la bácula Son espectaculares ¡Ayúdame! ¡No me dejes caer! ¡Tengo mujer y dos peces de colores! Tengo mujer y dos peces de colores Se llama... George George Bartar Benson Buri Ah, venga ya No, no puedo decírtelo ¡Me desmontará! Vale, trabajo para Rex Fury ¿Rex? ¿Dónde está? No sé, jamás lo veo Es él quien llama ¿Y quién lo sabe? Yo qué sé, quizá... ¡Blue! ¿Sabe todo lo que ocurre en la cárcel? ¡Salvatros! ¡Pregúntale! ¡Pero no me dejes caer! ¡Aaaaaaah! Para ser un ladrón estás bien informado Bueno, pillo cosas Ahora sí que vas a pillar George George Fartar Benson Buri ¡Ey! ¡Cuánto tiempo de él! Este tipo de detalles son la hostia Misión especial 1 Unos atracos de nada Nivel completado Bueno Pues... He completado otra misión He conseguido el 44% de las piezas de Lego Que tenía que conseguir Ladrillos dorados Tengo 2 Tengo 2 Y... Continúo la historia Pero bueno Este gameplay va a acabar aquí ¿Vale? Porque... Bueno, ya se me hizo bastante largo el anterior gameplay Fue casi una hora Unos 50 minutos Y... Y salvo la partida Pues bueno Pues ya... Ha terminado esta misión He desbloqueado obstáculos Se está guardando automáticamente la partida Y ahí en la comisaría de policía Se ha puesto como una serie de... Para poder acceder en nuevas zonas Tendrás que superar los obstáculos azules y blancos de Lego ¿Vale? Los iconos rojos de las flechas que aparecen en el mapa del Wii U Gamepad Indican los niveles que has hecho Y puedes repetir Ah, vale O sea, puedo volver a repetir niveles Para volver a jugar un nivel Mantén pulsado su icono Y verás la ruta para llegar hasta él Toca la pantalla Si quieres obtener Más No me ha dado tiempo a leer Capítulo 3 A la cárcel directo Bueno Pues... Como os decía Uy, ahora me hablan por aquí ¿Tenías mala cara? ¿Has descubierto algo? Sí Y nos lleva a la cárcel Albatros ¿Cómo podemos llegar hasta allí? Uh, al jefe no le hará mucha gracia ¿Ha cerrado el caso de la huida de Rex? ¿Y si el jefe no se entera? No sé Voy a preguntarle No, espera ¿Sabes si hay alguna forma de llegar sin que el jefe se entere? Sí Creo que hay alguna forma Primero Tomas el ferry del embarcadero Que hay detrás de la comisaría ¿Y luego? No se lo cuentas al jefe ¿Anda qué? Gracias Frank Hasta luego Buena suerte Si hablas con Eli Salúdala de mi parte Bueno Ahora me piden que busque la forma de llegar a la cárcel de la isla Albatros Pero eso lo vamos a dejar para el siguiente gameplay, ¿vale? Pues bueno Hasta aquí el gameplay de hoy Espero que os esté gustando el juego A mí la verdad es que me está encantando Me quedo absorto muchas veces Escuchando las conversaciones Y viendo las situaciones que muestran Y nada Pues espero que nos veamos en el próximo gameplay Darle a like O favorito O compartirlo ¿Vale? Como queráis Pero que sepáis que siempre ayuda Y bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Venga Chau a todos Adiós 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 a todos Adiós a todas Adiós 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 Adiós